mi nombre es aaron cairo y soy un patinador profesional del área de la bahía de san francisco estábamos buscando entre algunos vídeos buscando por algunos trucos que podamos enseñarles chicos y encontramos este se llama el castanova flip nombre extraño truco extraño lo primero para este truco es tocar tus trucks tan tocados como puedas los tienes que tener muy muy tocados para lograr que la patineta de vuelta durante el castanova flip la próxima cosa es la posición de tus pies la cual es muy importante ten ambos pies adentro de los tornillos justo adentro de ambos trucks no los quieres tener exactamente por encima de los trucks sino que justamente entre medio ya que parece funcionar un poco mejor y luego tus dedos van a estar colgando simplemente un poquito no un montón sino que solamente un poquito de tus dedos y se va a ver algo así esta es una patineta de 8 pulgadas por si eso te da alguna idea pero la cosa que comprendí que más me ayudó a aprender el truco fue este extraño golpe del pie es casi como si empujarás hacia abajo con tus dedos primero y luego golpearás con tu talón hacia afuera así que es ese extraño movimiento que tienes que hacer así que la primera cosa que haría si estuviera aprendiendo ese truco es practicar ese movimiento lo puedes practicar con un pie y luego el otro eventualmente con ambos pies simplemente querrás golpear con el talón hacia adelante o se empuja con los dedos hacia abajo y luego empuja hacia afuera y trata de saltar de la patineta una vez te sientas cómodo con él puedes empezar a saltar encima de la patineta y hay un par de cosas que pueden salir mal más que todo es el no lograr que la patineta de vuelta por completo pero una vez logres que de vuelta es en realidad súper fácil más que todo se trata de lograr un rápido golpe con tus dedos y los talones nuevamente ese movimiento es simplemente extraño y cuando te sale uno bien se siente algo genial este es un truco súper diferente no mucha gente hace este truco y no se ve mucho así que es algo divertido así que si quebramos este truco al más diminuto de los detalles ve con tus pies en esta posición justo ahí y puedes ver que me pongo de punta con los dedos y luego saco mis talones hacia adelante es ese movimiento entre los dedos y los talones que hace que la patineta se propulse al aire puedes ver ahí que si se levanta del suelo y empieza a girar y luego solo saltas hacia arriba y aquí se ve muy extraño casi como si estuviera flotando en el aire pero eso es en realidad casi como se siente el truco en realidad simplemente ponte de punta con los dedos y con los talones sácalos y simplemente salta la patineta rotará alrededor rodarás en el suelo un poquito justo cuando dé el último cuarto de vuelta y aterrizas justo encima en el centro si puedes esto es prácticamente todo acerca de este truco no hay detalles súper complicados o algo por el estilo es simplemente aprender el movimiento de entre los dedos y los talones para que puedas lograr que gire y nuevamente es suma y vitalmente importante que tengas los trucks tocados si tienes los trucks flojos no serás capaz de realizar el truco ya que solo harás que los trucks se doblen y nunca vas a darle vuelta a la patineta así que espero que hayan aprendido algo y espero que se diviertan aprendiendo ese truco ya que es muy extraño pero diviértanse con él de todas maneras no se olviden de obtener skate simplificado volumen 1 está traducido al español y está habilitado como descarga digital en braille skateboarding.com también como descarga de itunes y en google play no olviden de seguirnos en instagram a braille skate 2 mariosv 95 y los veremos hasta la próxima yeah sí sí sí